Bueno, bienvenidos al stand virtual de Chagas en Argentina Comic Con. Te preguntarás por qué un stand de Chagas en Argentina Comic Con. Primero porque es un lugar excelente donde nos reunimos todos aquellos a los que nos apasiona el universo paralelo de la ciencia ficción. Segundo porque el año pasado la propuesta inédita de acercar la ciencia al público de la Comic Con fue un éxito. Todos ellos apoyaron la iniciativa participando en el stand de Chagas y difundiendo los contenidos a través de las redes. Fue un verdadero círculo virtuoso ya que se difundieron conocimientos sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en nuestro país y en el mundo. Chagas es mucho más que una enfermedad. Es una enfermedad producida por un parásito microscópico que se llama tripanosoma cruzi, que tiene diferentes vías de transmisión, pero no voy a profundizar mucho más porque en realidad también, más allá de lo que puede causar el parásito este en la salud orgánica de las personas, el Chagas en realidad es una problemática compleja porque en muchos casos la gente que tiene Chagas sufre discriminación y sufre de otros problemas y además es importante también saber que solamente el 30% de las personas que llevan en su cuerpo este parásito desarrollan la enfermedad propiamente dicha. Lo importante es saber que el Chagas es un problema totalmente vigente, no es un problema del pasado como en muchos lugares se cree, ni es un problema restringido a determinadas zonas geográficas. Se estima que en el mundo existen al menos 6 millones de personas que tienen Chagas y son personas que viven desde países de Latinoamérica, que es como el escenario más tradicional de la problemática porque allí empezó todo, hasta Europa, Australia, Japón, países de África. Estamos frente a un problema no exclusivamente rural sino urbano porque se calcula que dos tercios de las personas que tienen Chagas viven en las ciudades y por ejemplo para un dato más local se estima que en Argentina al menos un millón y medio de personas tienen Chagas e insisto son personas que pueden vivir desde Ushuaia a La Tiaca. Por todos estos motivos es fundamental hablar de Chagas en la mayor cantidad de lugares posibles, con la mayor cantidad y diversidad de lenguajes posibles y convocando a la mayor cantidad y diversidad de actores sociales posibles. El año pasado la propuesta se centró en todo el material artístico generado en relación al Chagas a lo largo de la historia. Este año vamos a presentar una propuesta diferente. ¿Cómo se diseña un video para realidad virtual con un contenido científico? El viaje del tripanosoma es un video para realidad virtual creado por el diseñador multimedial Alejo Llamas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de de la Plata, que intenta transmitir qué veríamos si fuéramos reducidos a la escala microscópica del parásito que produce la enfermedad de Chagas. Hola, mi nombre es Alejo Llamas, soy diseño multimedial que al principio del año nos contactaron entre las instituciones para hacer ese trabajo del tripanosoma. En principio de hacer una experiencia en realidad virtual de sólo un tramo de este video que están viendo, a partir del contexto se fue modificando, se fue transformando en más en una video animación, va a tener también su versión en realidad virtual, y la cual fui desarrollando en Unity, que es un programa que alterna distintos lenguajes de programación y te permite trabajar con modelos 3D. Fui desarrollando esta experiencia, este video, está programada en MWGC++, los modelos 3D los creo yo, los trabajé en Blender, que es un programa en software libre de modelos 3D justamente, en el cual hay que imitar todos estos movimientos tan rigurosamente científicos que tiene todo este trabajo. Yo al parásito, al tripanosoma, lo manejo con un esqueleto, y a través de esos huesos es que yo modifico como se ve en la experiencia, trato de imitar el movimiento, como así también las texturas. Toda la parte de infografía y de data pura, primero lo trabajo en vectores, y después animo en los distintos softwares que van viendo, tanto Illustrator como Apptrefe, y a partir de ahí, el video lo paso a los escenarios, la experiencia está dividida en tres, el primero es una especie de pantalla donde tira la info en un lugar bastante futurista, con distintas luces verdes, y después va pasando por todo adentro de la vinchuca, en las distintas partes del cuerpo, y termina pasando por la vena y cédula, con un proceso de viaje que concluye para contar todos estos estados y todas estas datos bien específicas que tiene el video en sí. Bueno, el resultado final lo fueron viendo en paralelo, así que espero que les haya gustado, me pueden seguir en Instagram, Alejo y Majo Llamas, o en la página web que va apareciendo por ahí, AlejoLlamas.com. Muchas gracias. Y ya para cerrar, en realidad no queremos cerrar nada, sino abrir el juego, invitar a toda la comunidad comic-con a todas las, cuando digo todas, digo todas, desde los cosplayers, hasta los y las realizadores, y todo lo que hay en el medio, en cuanto a habilidades, experiencias y maneras de expresarse, a sumarse. ¿Alguna vez oíste hablar de la enfermedad de Chagas? Si la respuesta es sí, nos gustaría que nos cuentes cuál es la primera imagen que se te viene a la cabeza, y que la expreses como te sea más natural, con un texto, un dibujo, una caricatura, un cómic, una historieta, o como vos lo sientas. Si nunca oíste acerca de la enfermedad de Chagas, también podés participar, informándote previamente a partir del material que alojamos en los sitios que se indican al final del vídeo. Muchas gracias y contamos con tu participación.